Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hija de Héctor Suárez, rompe el silencio y narra cómo fueron los últimos días del actor. Julieta Suárez dice que 10 días antes de fallecer, el actor dejó de comer y tomar agua, por lo que ella presintió que se acercaba el final. Julieta Suárez Gomis, segunda hija del fallecido actor Héctor Suárez, contó cómo fueron los últimos días de su papá antes de que perdiera la vida el martes 2 de junio. En entrevista para el programa Ventaneando, Julieta, hermana del actor Héctor Suárez Gomis e hija de la también actriz Pepita Gomis, dijo que se notaba que su papá ya estaba cansado, aunque aún muy lúcido. La última vez que hablé con mi papá fue el 11 de mayo. Le oí ya su voz cansada, muy bajita, muy ronca. Después de ahí nos mandamos unos mensajes y después empecé a mandarle mensajes grabados que le enseñaba mi hermano Rodrigo y mi hermano Héctor, y no pude volver a escuchar su voz. Recordó Julieta, quien vive en Estados Unidos y por lo tanto no pudo estar con el primer actor en sus últimos momentos y tampoco se pudo despedir de él. Según relató la hermana de Héctor Suárez Gomis, desde hace 10 días sabía que las cosas no iban bien, pues su papá dejó de querer comer. Me fui a vivir a la cabaña en Minnesota unas seis semanas y cuando llegué allí mi papá fue internado en el hospital. Después pasaron unas tres semanas y empezó a sentirse muy mal. Hace 10 días recibí una llamada de mi tío Gustavo, diciéndome que estaba muy malito, que ya no quería tomar agua, que ya no quería comer. Y a partir de allí empezó mi duelo, porque sabía que le quedaba muy poquito. Fueron cinco años de lucha, de una lucha muy difícil. Mi papá era un guerrero, siempre lo fue, y evidentemente por eso duró tanto. Él quería seguir, su mente estaba lúcida y quería seguir, y su cuerpo fue el que empezó a apagarse poco a poquito. Fueron dos semanas duras para mí, porque no pude ir a México. Tuve que despedirme de él a la distancia, pero por otro lado fue hermoso, porque sí pude conectar con su energía. Lo sentí muchas veces, sentí su mano, se vino a despedir de mí una noche antes de morir. Sentí un amor profundo por él y una tranquilidad inmensa, y supe que le quedaban muy poquitas horas, relató Julieta Suárez al programa de TV Azteca Ventaneando. Finalmente, Julieta expresó que una vez que pase la pandemia y pueda viajar a México, reveló que le gustaría acercarse más a sus hermanos, los hijos que su padre tuvo en su segundo matrimonio. Cabe resaltar que poco después de la muerte de su padre, ocurrida el lunes 2 de junio, Julieta publicó un mensaje en Instagram en memoria de él. No pude ir a México a despedirme de ti, pero todos los días sentí tu luz, tu amor y esa energía inquebrantable que aún sigue viva. Ayer sentí tu último abrazo, y supe que te quedaban horas para fundirte con la luz. Dejas una huella indeleble en mi corazón. Papito precioso, te amo. Finalizó su mensaje. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like y hasta la próxima. Gracias por ver el video.